Y señores de, bueno, de toda Carumbeda, hace muchísimo tiempo, vamos a preguntarle porque creo que sale de chiquito en Carumbeda. Sí, sí, sale de chiquito, pero está al frente de la batería hace 25 años, hace mucho. El mestre de mestres, director de directores, diríamos, el gran chule Mayarelo, buen día y bienvenido a Carnaval es Carnaval. Buen día, Silvina, buen día, Sergio, Horacio, querido. Mil disculpas por esperar, Julián. No, por favor, no, 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 estoy bien. El gran maestro, el maestro para todos. Le dicen el mestre. El mestre, el maestro. Todo el mundo se quiere sacar foto con chule. Yo no sé cómo lidia, cómo maneja con este tema. Yo voy a dar una noticia. El año pasado hasta, bueno, no sé si es bueno o malo, pero hasta gente de Río se quería sacar foto con Julián, porque lo admiró, ¿entendés? En la pasarela. Yo particularmente tengo la opinión de que más allá de la relación que tengo yo en particular, es alguien que trasciende a Carumbé. Es para mí ya alguien que trasciende y es una de las figuras más importantes de nuestro Carnaval, independientemente de que sea el director de la batería de Carumbé, pero me parece que trasciende. De hecho, la sala de instrumentos del círculo Carumbé lleva el nombre de Julián. Fue inaugurada hace un par de años, ¿no? El año pasado, Julián. Sumamente profesional. Y bueno, hoy le vamos a preguntar de todo, lo malo, lo bueno, eso que nadie se anima a preguntar, le vamos a preguntar. Y vos también lo podés hacer a través de 3772-623000, porque llegó el momento carumbecero del programa y tenemos un gran regalo para vos. Hoy sorteamos una mesa para el evento de la coronación del círculo Carumbé, que bueno, con localidades agotadas. ¿Qué tienen que hacer para participar por la mesa? Manda el audio a través del 3772-623000 con... Que elijan el samba de enredo de Carumbé que más le gustó de todos los años, que recuerden, que les haya quedado en la memoria. Así que bueno, una mesa para cinco personas con derecho de comprar silla, después si agregar. Hoy te regala el programa. Manda 1562-3000. Hola, el mejor samba enredo de Carumbé es, no sé, el de 2006. Claro. Y ahí automáticamente ya estás participando por la mesa que te regala el círculo Carumbé para su gran noche de coronación 360. Julián, vamos a hablar de la fiesta que se viene esta noche y después vamos a hablar de vos y cómo viene la Sinfónica Nacional del Samba. ¿Qué nos podés adelantar de qué vamos a vivir hoy? Y bueno, la verdad que una expectativa terrible, ¿no? Porque, o sea, está por fuera de lo que vienen siendo las estructuras de la fiesta de Carumbé, ¿no? ¿Cierto? Así que con una expectativa, como lo dije, terrible, ¿no? La preparación que están teniendo la comisión directiva ya hace varios días. Bueno, Federico con Pipi ya vienen procesando todo hace un tiempo bastante. Todas las chicas, las soberanas que se vienen preparando. Ayer el club, anteayer fue colapsado de ensayar. Sí, yo estuve hasta tarde. Bueno, a Elia le tocó el último turno para ensayar. Casi a las 11 de la noche le tocó a ella. Así que, no, no, estamos muy... Esto del 360, Julián, es, bueno, haciendo caso, de cierta forma, a mucha gente que por ahí, bueno, compraba su lugar y no podía ver, o se paraba, se tenía que correr, se tenía... Porque quedó chico el lugar, ¿no? Sí. Entonces, la comisión este año, bueno, hace esta puesta en escena del 360, es decir que 360 grados vas a poder ver el lugar que estés. A mí me parece bárbaro esa idea. Y me parece, si bien, bueno, sabemos que quedó chico el tema del club, ¿no es cierto?, por la cantidad de gente. Pero yo, bueno, esto ya es algo personal, ¿no es cierto?, qué es lo que hacemos el año que viene, ¿no es cierto? Sí, eso, exactamente. O sea... Aumenta el desafío. Claro, aumenta el desafío. O sea, pero vos decís, sí, ¿por qué? Porque vas a meter más gente. Yo creo que esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sí, claro. Siempre la gente está esperando más. Pero la calidad audiovisual que vos le vas a dar al espectador hoy va a ser muy difícil de reemplazar en un lugar más amplio, ¿entendés? Claro, sí, claro. Vos querés ir a un lugar más grande porque hay mucha más gente que... Sí, pero después la... Hay que ver si el espectáculo que querés dar exactamente se va a poder percibir bien los detalles, los que hacen la soberana, lo que toca la batería, todo. ¿A vos te obligó, Julián, a modificar la ubicación? Sí, sí, yo cambio. Cambio de ubicación y la cantidad, no puedo meter toda la batería. Claro. Vamos solo con 50 chicos. Claro. Que son, sí, menos la mitad de los que están ensayando hoy. Exactamente, exactamente. Pero me dieron un lugar espectacular, me hicieron tipo un mini recuo ahí al lado de la escalera. La sonoridad hace espectacular. Está Viñole con el sonido que garantía para nosotros, así que... Julián, ¿cómo haces para entre 200 integrantes solamente poder elegir, no sé si elegir o sortear 50? No, y bueno... Porque yo que soy integrante de la batería quiero tocar también en las fiestas grandes. Sí, hay que ver si te lo merecés también. Está ahí muy bien, tocaste un punto. Hay que ver si te lo merecés también en base a lo que uno exige durante el año, asistencia, ensayo, compromiso, dedicación, colaboración, si vendés rifas, si vendés pollo, si vendés pizza, si colaborás cuando se pide que paguen las remeras, los trajes, si avisás y llegás tarde al ensayo, si avisás y te retirás, si llegás y saludás, si te vas y saludás. Mirá, bueno, por eso, yo nunca estuve en una batería, pero tengo entendido, informantes, no, que la batería de Carumbe es así, rígida. Por, bueno, su director. Me gustaría que nos cuentes un poquito cómo es el día a día, antes, digamos, de la pasarela con 200 chicos que hoy en día también no están acostumbrados por ahí a que vos le digas, llega esta tarde, te vas. Claro, pero está tratando de formarlos como personas también, más allá de cómo lo es mixta. Totalmente, totalmente. Sí, lo primero que se viene tratando de acomodar con los chicos es... La responsabilidad. Claro, claro, exactamente, hoy los chicos están ni mejor ni peor que antes, o sea... Sí, es diferente. Es diferente. Son diferentes. Ellos viven... El tema de la tecnología lo hace más individualista, no están acostumbrados a trabajar mucho en grupo o a compartir, ¿entendés? Cuando vos querés que se trabaje en grupo por ahí cuesta un poco. Claro. Porque, bueno, hoy en día... Sí, sí, cambiaron los tiempos de cuando entrabas vos y de cuando arrancaste a dirigir, ¿no? Exactamente. Bueno, uno de los puntos que tocamos siempre, bueno, el tema de ensayo, obviamente, la asistencia a los ensayos, el horario en los ensayos. Tenemos ahora el que no es una problemática, que es algo que, bueno, que hay que compartirlo, que es que los chicos también quieren tocar en otras baterías, tocan en Uruguayana, tocan en el Carnaval de la B. Yo antiguamente, vos te vas a acordar, Sergio, porque todas las baterías ensayábamos los cinco días a la semana, sobre todo a partir de noviembre se ensayaba todo. Bueno, nos tuvimos que adecuar justamente porque los chicos también querían tocar en otra batería, o sea, entonces se ensaya menos días. Yo ensayo martes y jueves, solo ahora en enero, porque se acerca el Carnaval, agrego el miércoles. Entonces libero los otros días para que los chicos puedan ensayar en las otras comparsas, ¿entendés? Entonces, con más razón soy exigente en los días que yo tengo ensayos. No tolero que falten o que lleguen tarde porque tienen que estar compartiendo ensayos con otra batería, ¿viste? Claro. Eso siempre les dejo claro. No hay problema que me avisen. A mí no, lo que no me gusta es cuando no van a los ensayos, llegan tarde y no avisan, ¿entendés? Eso sí. Y en eso, Julián, tiene que ver en esa formación integral de la que estamos hablando, la escuelita, ¿no? El de los chicos que van por primera vez, que se los forma como ritmistas, obviamente, pero también con esta clase de valores, ¿no? De la responsabilidad de estar en una batería de las más grandes del país y que entiendan eso también desde muy chico, porque antes había zunzunito, había que dar un besito, se fue perdiendo eso y como bien marcás vos, los tiempos cambiaron y creo que la escuelita también hizo hincapié en eso, ¿no? Más allá que después no entren durante algunos años porque no tenés lugar. Sí, totalmente. Con la escuelita a mí me gusta mucho porque en realidad yo estoy desde otro lugar con la escuelita. O sea, tengo mis instructores, que son parte de mis directores y como no tengo todos los directores para todos los instrumentos, entonces tengo instructores también en otros instrumentos. Entonces, a cada uno, con cada uno pactamos cómo yo quiero que se enseñe, qué es lo que quiero que se enseñe. Entonces, yo soy más que nada la escuelita supervisor. Y ahí es donde yo puedo involucrarme más desde otro lado con los chicos y analizarlo a dónde apuntar en ciertas cosas, no solo en lo musical. Claro. Julián, me gustaría, bueno, todos aprenden de vos. Y vos durante el año, ¿cómo haces para nutrirte, bueno, de lo que se viene del zamba? ¿Haces cursos? A mí me quedó una vez una entrevista que te hemos hecho con Horacio, que vos todo el día escuchabas zambas enredo en tu casa. ¿Continúa esa, digamos, tradición? Sí, ya es una obsesión todos los días del año. Y cuando estoy en la camioneta que estoy haciendo mis repartos, estoy escuchando zamba. Cuando llevo el mediodía a casa, pongo zamba constantemente. Claro. Y ves por ahí, soy el obsesivo ese de escuchar qué es lo que suena de cada cosa o cómo es. Eso en partes del día. Sí, partes del día. Parte del día que me puedo concentrar. Claro. Si no es mi música de fondo, constante. Sí, Julián, bueno, el Carnaval de Río de Janeiro perdió un gran cantante hace dos días, tres, dos días. Me imagino que vos estás saltando al tanto de lo que pasa en Río. Sí, sí. ¿Cómo vamos con el tema, no sé, los tempos, los ritmos? ¿Cambiaron mucho? ¿Sigue todo igual? No, este año Carunbé incorporó la... Timbales, sí. Se va mejorando mucho en la técnica de ejecución de los instrumentos. Cada vez se profesionaliza más porque los directores en Río de Janeiro y los contramestres cada vez son, obviamente, que son generaciones nuevas que van llegando. Pero ya vienen con estudios, que antes no eran así los directores de batería. Como todo, se va perfeccionando. Entonces, eso es lo que va mejorando. Entonces, lo que vos vas escuchando año tras año, cada vez te vas dando cuenta que es mejor la calidad de ejecución. Pero hay porque hay todo un trasfondo detrás de todo eso. Los chicos estudian, eso que estudian lo llevan a la práctica. Entonces, se va mejorando y cada vez es más competitivo, cada vez hay más compromiso de parte de... Yo estoy hablando de lo que veo en Río de Janeiro, ¿no es cierto? Y bueno, y nosotros desde acá tratamos... Bueno, yo soy un obsesionado con eso. Trato constantemente de estar escuchando, preguntando, leyendo, mirando. Aprovecho por ahí, bueno, las amistades que tengo allá como para poder entrar en contacto y preguntarle. Y bueno, entonces me voy sacando dudas constantemente. Y voy probando acá, prueba y error, prueba y error durante el año. Y hasta que practicando, practicando y bueno, grabando, escuchando. Vamos por el camino al cual nosotros seguimos, que es Río de Janeiro, ¿no es cierto? Julián, vamos a entrar en un tema por ahí que tiene que ver con las madrinas. El director de batería, ¿por ahí tiene un poco de voto a la hora de elegir a la madrina? ¿A vos te dicen, che, qué te parece tal persona? ¿O la batería en sí a veces elige a sus madrinas? ¿Cómo es el proceso? No, en este caso, en estos últimos años, con esta comisión directiva, para nada. No tengo influencia en nada, me entero nomás, ni siquiera a veces de las candidatas. Claro. ¿Se le avisaron a Julián que tiene madrina? Sí, sí, no, no, para nada. De hecho, hace poquito me enteré de quiénes fueron las candidatas y cómo fue el tema del sorteo, cuántos, quién le votó a quién, quién no, o sea, porque no sé cuántos votos. Recién me enteré ahí, que es la que ganó, ganó por un voto ahí a penita. Pero vos siempre conforme con la madrina que te toque. Totalmente, sí. Que te toca. Porque se produce que empiezan a trabajar con vos desde que son, digamos, elegidas hasta el carnaval. Sí. Y sos de aceptarle todo, porque nosotros las mujeres por ahí queremos, no sé, salir volando a tener una batería. Hay madrina sin madrina. Por eso te digo. ¿Y cómo haces? No, yo no tengo problema. No tiene problema. Yo le doy libertad para que haga lo que quiera y que me proponga si quiere algo para el tema del desfile. Y por ahí al principio, claro. Yo me imagino, no hablando mal, pero por ejemplo, una Jessica Bericat que venga y te diga, Julián, yo voy a hacer esta corio, así que vos haces esto, aceptás, o tuviste ya situaciones que venga a la madrina y te diga, che, Julián, mirá, vamos a hacer así o asado. No, para nada, no, no, eh, dando un ejemplo de Jessica, que por ahí sabemos que Jessica es. Sí, no, con Jessica cuando ella estuvo en el 2010 y ella me propuso para hacer algo con la batería que me pareció perfecto y lo hicimos. De hecho, las ideas más arriesgadas, por así decirlo, siempre las tiré yo. Claro, no las chicas. Claro, no las chicas. Julián, yo quiero preguntarte acerca de la cuestión del éxito y teniendo en cuenta una sociedad tan exitista como la Argentina, y Libres no escapa de eso y el carnaval tampoco, tantos triunfos en tantos años, sí, nunca produjo en vos y en el grupo que te ayuda esa especie de aburguesamiento que produce en otros sectores, en otros aspectos, en otros rubros, el ganar tantos años, el ganar tantos años seguidos, nunca produjo en vos ese aburguesamiento, ese quedarte estático. De la palabra santa. Quedarte estático y de que ir relajándote paso a paso. Nunca te pasó eso. O sea, cada año después de un triunfo, en alguna derrota ocasional también, siempre el desafío fue el mismo, la motivación fue la misma, creció. Gracias a Dios, sí. Yo no sé si eso está en cada uno, pero no, al contrario, yo nunca me dejo llevar para mí ya pasó lo que pasó, ni miro para atrás como si gané, si perdí. Trato de acomodar lo que me pareció que estuvo mal, reforzar eso, seguir con lo que veo que estuvo bien y seguir apostando. Pero me gusta tanto, me apasiona tanto esto que... Sí, vemos, vemos. No, 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 no me... No hay lugar para decir eso. Y también motivás al resto de tu compañera, que no se quede después de un triunfo. Sí, sí, y es mi motivación aparte, el desafío de volver a armar una escuela de samba para el otro año. Claro. Buena cara. Yo quería preguntarte, en algún momento, no ahora, que por ahí se te ocurre decir bueno, la verdad que no quiero estar más en la batería, vos ya venís preparando gente que vos decís, ¿puede llegar a estar enfrente de la batería? ¿Tenés nombres o creés que ese semillero va bien, por ejemplo? Bueno, yo estuve... Pero de hecho hay una mujer este año. Sí, este año incorporaron una mujer, es verdad. Sí, sí, la parte de directores, ¿no? Sí, sí, sí. Qué difícil. Sí, se arma el grupo de trabajo, se arma el grupo de trabajo, siempre vos te vas dando cuenta quién es el que se va apartando del camino del ritmista por el camino de director y de colaborador, de director, por decirlo, o de contramestre, como lo quiera. Lo que pasa es que son varios puntos, ¿viste? Este, ¿no es cierto?, está desde la capacidad musical que tiene, desde la capacidad de liderazgo que tiene, de la capacidad que tiene para enseñar, de la capacidad que tiene para colaborar, para... son muchos puntos, ¿entendés? O sea, lo ideal es que haya un equilibrio de todos esos puntos en un chico. Bueno, eso es lo que uno medianamente, con tantos años, va trabajando, ¿no es cierto?, con todos los directores. Yo trato de que en mi cuerpo de directores, yo sé que lo que le falta a uno le sobra ahora. Sí, sí. Ahí está, claro. Entonces ahí es donde vamos equilibrando. Y bueno, obviamente que yo tengo mi... hay cosas que no es mucho lo que me... no me agrada, pero que no es mi punto fuerte, por así decirlo, dentro de director de batería, entonces lo descanso con otro de los chicos. Que es una fortaleza de otro director. Entonces ahí es donde se hace fuerte el grupo y se va acomodando. Obviamente que de todo ese grupo siempre hay alguno que es el que por ahí puede sobresalir en algún aspecto. ¿Entendés? En el que tiene capacidad para ejecutar un instrumento o sabe ejecutar todos los instrumentos a la perfección. O el que tiene por ahí ideas como para crear cosas. O hay alguien que es ideal para que te lleve a la sala de instrumentos arreglando todos los instrumentos, que es otra parte fundamental para nosotros. Que no se ve a veces. Exactamente. El trato con los chicos. Hay otros chicos, hay otros directores que tienen muy buen trato. O no, no buen trato, pero por ahí saben llegarle o saben cómo explicarle lo... ¿Entendés? Yo ahora justamente estoy trabajando de una forma que tengo un director. Por eso que se están agregando chicos como directores. Se agregó Mica este año. Ahora esta noche tenemos otra sorpresa con otro de los directores. Estoy poniendo un director exclusivo por cada instrumento. Uno para caixa, uno para repique. Cajitas. Uno en cada uno. En cada instrumento. Entonces yo descanso lo que, por ejemplo, me pasaba con Chapita, me pasaba. Que era el frente de la batería y yo me gastaba mucho tiempo del ensayo o muchos ensayos justo con la chica. Y había detalles que se me escapaban atrás. Claro. Entonces hago como algo más sectorizado. Trabajo más como una empresa. Claro. Y termina siendo una supervisión la tuya más allá de involucrarte. Me preguntan, y por eso te traslado la pregunta, si a la par de la modificación del ritmo y de las paradas y de todo eso que marcaste hoy desde Río, también se han ido modificando las medidas de los instrumentos y han ido evolucionando ciertos instrumentos también, ¿no? Con el paso del tiempo. Sí, la calidad de los instrumentos, sí. Ahora son mucho más livianos los instrumentos. Muchísimo más livianos. La calidad de los parches son mejores. Entonces, no, las medidas se mantienen casi siempre las mismas, pero la calidad del instrumento es mejor. Y de los accesorios, los repuestos. Bueno, acá tengo mensajes a través de la recesión, en este caso, Negrita Varese, que dice, me encanta la disciplina del chule, se porta mal afuera, dice. Saludos a Noelia. Bueno, otro de los mensajes, dice, quiero felicitar al mejor director de Paso de los Libres, esto lo dice Adriana Loetti, el chule Mayarelo. Y también, felicitar, dice, a Luisina Cáceres y Jorge, que ayer llegó Lucía, una tortuguita más. Felicitaciones. Bueno, la gran, que se suma a la gran familia carumbecera. Obviamente que felicitaciones a Luigi y a Jorge ahí, una carumbecera más, llegó al mundo. Bueno, muchos mensajes. Tengo, le conocés a Mario Chapita, le decimos nosotros, ¿no? Es también parte del cuerpo de directores de... Martín. Martín, perdón, Mario. No, no, este año no. ¿Este año no? No. Bueno, Martín acá manda un mensaje, dice, el chule, mi eterno rival, nuestro eterno y mi eterno amigo. Un fuerte abrazo a ese gran director y una inmensa persona que mucho aprendí. Un abrazo grande a Martín. Un abrazo, no somos rivales, Martín. ¿Cómo te llevas ahí con los demás directores? Recontra, bien. Yo tengo una filosofía, yo siempre digo que la música es un arte colaborativo y de hecho lo transmito a la escuela de samba. No es un deporte competitivo, que es lo que por ahí se estresan acá. Piensan que es una competición, un cuerpo a cuerpo entre las baterías o entre las madrinas o entre las reinas y no es así. Vos tenés que hacer tu trabajo, salí, hay un jurado que te va a evaluar y listo. Nadie te pone palos en la rueda para... Claro. Entonces desde ese lugar yo lo miro tranquilamente y aplaudo y felicito a los chicos cuando escucho las otras baterías y bueno, será lo que tenga que ser, la nota que saquen. Bueno. Lo miro desde ese lado. Hay otro Martín que también te manda el famoso turrón. ¡Geral! Martín Rodríguez. Ese es mi amigo, ese es mi amigo. Ese es chule, eterno, mi eterno rival ahí. Todos son rivales. Fuerte abrazo. Claro, me imagino, ¿no? Yo en el tema de batería, claro. Rivales, no enemigos nunca. Tenemos que... No sé si matarlo y sería la palabra, pero tenemos que tomar la chule, tenemos que tomar la chule, eterno. Chule, y bueno... Un abrazo grande a Martín y a su familia, que los quiero muchísimo. Son los creadores del mejor chipá de Paso de la Tierra. ¡Qué chipá! ¡Qué chipá! Chule, bueno, todos tienen como referencia, digamos, tu presencia. Vos cuando eras chiquito y tocabas allá, no sé, en el fondo de tu casa primero, o arrancaste el camino del carnaval, ¿a quién admirabas en la batería antes, digamos? ¿Tenía gente que admirabas? Yo, bueno, mi director fue Nelson, Nelson Mariño, que gracias a Dios lo seguimos teniendo hoy en la batería y nos da la posibilidad de disfrutarlo con toda su sabiduría y conocimiento y experiencia. Así que él siempre fue mi... la persona a la que yo admiraba, a la que yo miraba. Después había ritmistas, me acuerdo, que ejecutaban muy bien en esa época, Tata Miño. Me acuerdo, Tata Miño, que fue director también junto con Nelson. Y después siguió entrando, más en unos años. Sí, sí, bueno, él ejecutaba el repique en esa época. Tocaba cualquier instrumento, pero Tata Miño tocaba muy bien. Y no teníamos la posibilidad de internet como para admirar Río de Janeiro, o sea, no te puedo decir admiraba a alguien de Río de Janeiro, no existía para nosotros. Existía el CD o el disco o el cassette de Río de Janeiro que llegaba a la Multizon en Uruguayana y bueno, por ahí conseguíamos. Y mirar en la época de carnaval en la Globe y listo. Exactamente, exactamente. Tengo mensajes de Melina Albuquerque. Que suena, ¿no? Sí, nuestra hermosa madrina. Hola, un saludo, dice Parachule, tremendo director y de corazón inmenso. Él y Noe, siempre con alegría, una sonrisa acompañando todo, talentosos y tan cálidos. Los quiero mucho y llegó el día más esperado. Besito bueno a toda la radio, súper orgullosa de ser parte de la Sinfónica Nacional del Samba este año. El sueño más lindo se me ha hecho realidad. Melina. Un beso grande a la mail. Hay una cuestión en la que Julián y Noelia coinciden, más allá de la relación, de la historia, de amor, de los hijos en común. Ambos estuvieron afuera un par de años y no aguantaron estar afuera. Y volvieron. Y volvieron. Muy bien. Eso me marca alguien en un mensaje, tiene razón, no pudieron estar lejos de Carumbé, que volvieron a estar para alegría. Todos los carumbes ceros, me dice el del mensaje. Y sí, también Noelia dejó algunos años y volvió. Y bueno, también lo mismo en tu momento, tu decisión. Y después dos años y retornaste a... Tira demasiado Carumbé, el carnaval. Sí. Sí, fue... Es parte de tu vida. Sí, sí, fue una situación un poco especial la vuelta, pero sí, volví, volví y ahora estoy... No te voy a decir que no me sigo haciendo mala sangre y no me sigo maquinando. Sí, me imagino. De hecho, para mí el carnaval del 2024 como que ya pasó, ya estoy pensando en el 2025. En el 2025, y bueno, de eso se trata, esa adrenalina interna que uno tiene adentro, viste. Eso, y te... O sea, la familia, o sea, Noelia sí está bocada en el carnaval y los hijos, no tanto. Bueno, Camila fue madrina. No, no quieren o no... ¿Y Luca toca? A ver. ¿Está en la batería, Luca? Ahora sí, está tocando tamborín. Siempre tocó, pero bueno, hace unos años que venía medio apagado. Pero bueno, es por ahí... Hubo unos tirones de orejas, y bueno, ¿te pones las pilas o salís de la batería? Sí, lo que pasa es que bueno, que él anduvo con otras actividades, no anduvo por libres, entonces ahora retomó otra vez su pasión por los tambores. Pero no, todavía no tiene, no le explotó esa... No sé si lo hará más adelante, pero... Che, ¿y pensás que él puede ser en un futuro el director de la sinfónica también o no? No tengo ni idea, no tengo ni idea. Eso lo va a saber él. Yo también nunca pensé que a los 21 años me iba a ser director de batería. De hecho, lo agarré siendo un cara dura, porque no tenía ni idea de nada, pero me llegó la propuesta, lo agarré, lo abracé y me di cuenta que... En un año especial, que Carumbé cumplía 50 años, que es un... No, el año anterior. El anterior, el 97, con Marcos. Claro. Y en el 98, el del Sur. Cumplió los 50 años. Y fue un desfile inolvidable. Por ejemplo, la gente de Montecaseros, que hablábamos la otra vez con alguien del carnaval, todavía recuerda el desfile de Carumbé en los 50 años en el Carnaval del Sur, que arrasó con las otras, ¿no? Sí. Que fueron caravanas y breños para ver ese desfile. Sí. No, ese carnaval fue terrible. Fue un poco complicado porque Zunzun no participó, entonces, pero bueno, fue el... Los 50 años de Carumbé fue como la motivación. El 99, sí, ya la pasamos mal, porque también no tuvimos la posibilidad de la competencia, que es lo que realmente por ahí mueve al carnaval. Pero bueno, después del 2000 ya se normalizó todo y ya seguimos. ¿Qué comentaste? Acá, Raúl, el presidente de la comparsa Tricolor, bueno, nos dice un saludo y todo mi respeto a Julián. Después tengo un Zunzunero, acá a ver si lo conocéis. Saludos al maestro, estamos hablando de Maruki, le mandamos un beso enorme. ¡Wow, Maruki, mirá! Así que te manda un beso. Bueno, qué satisfacción que me mande saludos Maruki. Bueno, Fernando Miño también dice, hola, buen día chicos, un saludo enorme para el chule. Realmente un crack. Bueno, tenemos muchos, muchos mensajes para vos, chule. Gracias, muchas gracias. Sabíamos que íbamos a tener esto. Dice, qué lindo escuchar en la radio una persona que realmente ama el carnaval y sepa mucho de instrumentos musicales. Bueno, eso le transmite a nuestras futuras generaciones. Hablando de Carumbeceros, mira quién está atrás de él. Mirá vos. Lo hacemos, lo vamos a hacer pasar. Se inundó de Carumbeceros. Ahí también tenemos a la gente de Imperatriz que ya está presente. Lo hacemos pasar. Vamos a contarle a la audiencia y pedirle perdón por la desprolijidad que además de Julián Mayarelo, en el estudio acaba de ingresar José Longhi, puyador y cantante histórico del Círculo Carumbé. José Longhi, que vino en ruta. Llegó recién y cumplió con la invitación ahí mientras nos ordenamos. Bueno, yo mientras tanto voy a dar. Estamos hablando y seguimos hablando y hay más mensajes. Y hay uno para Julián que me decía si no rivalidad, sino los mayores desafíos porque son amigos fuera del carnaval, fue con Bichinio. Bueno, porque uno sabe que la impronta de Bichinio en Zunzun, la historia y todo lo que ha logrado, pero más allá de eso, mucha gente por ahí no sabe que son muy amigos fuera del carnaval con Carlos Bichinio Salles Franke, director casi histórico de Zunzun. Muy amigos adentro y afuera del carnaval. Claro. Muy amigos, así que tengo la posibilidad de... Esa otra de las cosas lindas que el carnaval me brindó también de conocer gente como Bichinio, ¿no es cierto? Yo lo quiero mucho, lo respeto y lo aprecio mucho, al cual aprovecho para mandarle un saludo. Así que bueno, sí, nos tocó competir varias veces, pero siempre tuvimos en claro que él hacía su trabajo, yo el mío y después... En un marco de respeto. Acá tengo otro mensaje también de otro director de batería. Ya estamos hablando de Sergio Jiménez, que nos dice... Un saludo enorme a Julián, gran maestra y referente para muchos. De nosotros que nos apasiona el tambor. Abrazos. Un abrazo grande a Sergio también, excelente director de batería. Bueno, ¿qué tenés que opinar de estas baterías? No son nuevas, porque tienen más de 25 años, pero bueno, en el caso de tradición, en el caso de lindas flor, que vienen ahí, la vienen peleando todos los años, todos los carnavales, Julián. Bien, bueno, yo siempre, por lo que fue la historia un poco del carnaval de Libre, ¿no es cierto?, cuando ya hace varios años, yo ya lo dije un par de veces, apareció Tradición, la verdad me sorprendió cómo se fue sosteniendo con el tiempo, pero no por la calidad, por la gente en sí, que siempre me pareció que Tradición tuvo gente de primer nivel en todas sus líneas, de dirigente hasta integrante de su comparsa. Pero me llamó siempre la atención, porque viste que en Paso de los Libres siempre la fuerza era Carumbé, Sun Tzu, era lo que se mantenía, y bueno, y Tradición pasó esa barrera y creo que ya está. Y permaneció. Y va a permanecer. ¿Y qué te pasa cuando los jurados, en este caso como el año pasado, hubo empate en las tres baterías? No, a mí en lo personal no me parece. Yo realmente me preocupo por mi batería, yo no analizo la batería de Sun Tzu, no analizo la batería de Tradición, si bien puedo tener una visión o algo, pero bueno, pero no, o sea, yo tengo, pienso de esa manera, y si sacó 10 Tradición y si sacó 10 Sun Tzu, bueno, se lo habrán merecido, y bueno, y si yo saqué 10 también, y si no saqué 10, y tendré que trabajar para el año que viene, y listo, y se va vuelta la página. Yo quiero aprovechar que está José, agradecerle a José Longui un ícono, un ícono del carnaval, y arrancar también preguntándote qué te parece otro Carumbé Cero. Preguntarte qué te parece el San Banredo 2024, Horacio adelantaba al comienzo del programa que ya va a estar el videoclip en unos días más en todas las redes y los medios. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo escuchaste? ¿Cuándo te lo hicieron conocer por primera vez? ¿Y cómo te parece que va a impactar en la pasarela, sabiendo vos este tema por tantos años? Uno, que va a explotar en la pasarela. Uno, porque me gusta mucho el samba, realmente cuenta los orígenes del nuestro carnaval, y lo han resuelto de una forma magistral, porque realmente muchas veces digo, el carnavalesco por ahí vuela y hace un enredo, digamos, que es difícil sintetizar en dos estrofas y dos estribillos. Yo creo que esta gente que lo viene haciendo, lo viene después saliendo de una manera espectacular, y bueno, yo creo que los resultados están a la vista. Lo mismo que el chefatrón, yo creo que este samba va a pegar mucho en la avenida, y el hecho de haber llegado con un tiempo bastante de antelación, yo creo que se va a ir incorporando, sobre todo en el público de Canufecer, y también lo va a cantar la gente de otras, porque esos son los lindos que tienen el carnavalesco. Sí, cantan todos. Así como vos le preguntabas recién por Viciño. Tu relación con Muñeca. No existe rivalidad. Yo a Muñeca lo aprecio de una forma, yo creo que todo el mundo sabe lo que es él, y no solo a él, a todos los cantores. Por la fila de Carumbé han desfilado tantos talentos de acá, de Paso de los Libres, que gracias a Dios tenemos un semillero hermoso, y bueno, y este año nos ocurrió la desgracia, si se quiere así, de que Juan Carlos por ahí abandonara, pero por un tema laboral más que nada, porque no es un tema con Carumbé, sino que se vio desbordado. Pero a veces es bueno darse un respiro y volver. Lo que pasa es que nosotros entendemos también. O sea, él tiene una banda que se hizo famosa no solo en Libres, sino en toda la región. Sí, correcto. Estamos hablando de Saltazón. Y entonces tenía muchos compromisos y por ahí no iba a poder cumplir con Carumbé ni con Catamarca, entonces decidió optar por aquello que le da de comer todo el año, que es su banda. Y lo aceptamos, una lástima porque yo lo venía apuntalando hace muchos años, inclusive para mí fue de gran ayuda los años que yo, por motivos que todo el mundo conoce, pudiste estar prácticamente, no se notó mi ausencia. José, y en reemplazo, o para llenar ese bache, incorporó Carumbé a la armonía voces nuevas. Sí, voces nuevas como Pablito Barrios, está también Walter Camargo, que ya estuvo en Carumbecitos, él y su hermano Sebastián. Voces femeninas. Y dos voces femeninas, como Macarena de la Rosa y María Pucheta, que son excelentes intérpretes también. Y en realidad la venimos, va quedando muy lindo y yo esta vuelta, porque siempre uno, por el trabajo que hace en Carnaval, muchas veces necesitas de un apoyo firme, como lo tenía en Juanca y en Aquiles. Ahora va a quedar Aquiles y Marquitos Volmer. Y también, secundado por Federico Yardín y Ramón Longhi, que somos los dinosaurios que ya hay que trabajar. Porque yo este año, 2024, si Dios quiere, voy a cumplir 35 carnavales. Ah, pensé que decían en este 2024 me retiro el carnaval. No, no, no. Todavía no. Todavía no. No, a seguir haciendo, como alguna vez Bolita, como alguna vez Calandria. Calandria. Como, o sea, todos los históricos de Carumbeque volvimos a participar en los carnavales. Yo creo que se está conformando un grupo también, que veníamos con un grupo homogéneo, sólido, realmente de mucho. Sí. Me acuerdo de un gran amigo, que ya no estaba acá con nosotros, Nito González, que fue la primera voz de Sonsun. Y que por ahí, qué sé yo, bueno, después lo traían a Brasilero y Nito quedaba en segundo plano. Pero un día me dice, sí, José, cuando viene la armonía de Carumbeque parece que viene la noche. No me está cargando, Nito, no, 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 en serio, te digo en serio, José, vos sabés que realmente han logrado un trabajo maravilloso donde normalmente las armonías cantan unísono a la primera voz. Sí. Acá no hay primera voz. Sí. Acá yo no me considero, somos todo un conjunto que vamos aportando lo mejor de cada uno. Y bueno, y lo encontré ahora a Walter Camargo, que seguramente va a ser el puyador oficial de Carumbeque. Bueno. De aquí en adelante. De aquí en adelante. Estaba, te iba a decir eso, uno escuchaba por ahí a alguien que pegaba un puyador. Sí, esto lo diría que no estuve. Bueno, y ahí lo veía el enano entre todos ahí, bueno, que tiene ya una garganta increíble. José, escuchándote, bueno, que nos damos cuenta, ¿no?, obviamente que como persona y profesional sos muy grande dándole lugar y o compartir la armonía con estos chicos que están arrancando. Yo voy para 66 años. Escuchame, por todas las vicisitudes que me tocó pasar este fin de año, desde octubre, si vamos al caso, un montón de cositas que se fueron en la vida de uno poniendo palos en la rueda y, bueno, tratando de sortearlo, ahora a fin de año me he llegado a fumar tres paquetes por día. De los nervios. Hasta que pudimos resolver eso y, bueno, y todo eso te cobra, te cobra la vida y te cobra la garganta también. O sea, esperemos para esta noche, porque esta noche yo creo que Carumbé va a reventar. Yo les invito a toda la gente, si no compró su entrada, que vaya porque realmente va a ser una fiesta espectacular como Carumbé tiene acostumbrado a su gente y al público en general a brindar un espectáculo de primer nivel. Va a haber muchas sorpresas y yo creo que la gente se va a ir a encantar. Muchas veces por ahí nos duele que no podamos excedernos de las dos de la mañana por respeto a nuestros vecinos. Porque se da el hecho de amanecer. Sí, sí, claro. Como lo hacíamos en una época en el Barraca, en el Club Progreso, en Guaraní. Y ojalá tuviéramos la oportunidad también. De una vez al año. De una vez al año de brindarle a nuestra gente esa fiesta. Que se queda todo el mundo, no solo el Carumbé Cero. Claro, después que termina todo te querés quedar. Yo creo que la fiesta de la coronación del año pasado superó toda la expectativa. Sí, sí, hubo mucha gente. Pero esta va a ser superior, así que no se lo pierdan. Sergio, mandarle un abrazo grande a Chule, que alguna vez me quiso llevar con él allá por el año 97, pero pudo más mi corazón, Zunzunero. Abrazo grande para todos, Peco Gutiérrez. ¡Qué gran amigo! Lo quiso llevar, Julián. Aguantó la... ¿Sos de reclutar ahí, así, venite para Carumbé, te gusta eso o no? Ahí depende. Mirá. Peco es amigo, eh. Creo que se va a dar, ¿no? Peco también es amigo. Ahora cuando nos ocurrió el tema de... Porque no solo Juan Carlos. También hemos perdido a Cristian Todoró y Rodrigo Romero, que han conformado la armonía de Carumbé. Y empezás a buscar. Hay mucha gurizada. Mucha gente. Mucha gente nueva. Con mucho talento. Y que Pablo Rodríguez, en tradición, que se está transformando en el ícono de tradición, junto con su hermano Adrián, que también le apuntala el trabajo que él hace, como yo necesito también a alguien que me apuntale lo que yo voy haciendo durante todo. Y bueno, después este chico de Bellaflor, ¿cómo es? Linda Flor. Linda Flor. Bueno, ahora... Bozarro en el clacón. Bozarro. Que en un momento lo hablé y me dijo, mirá, yo estoy comprometido. Y justo pasa al grupo especial Linda Flor, entonces él se quedó ahí. Pero hubiera sido un buen... Otro elemento que está cantando en Zunzun, un chico de Andojito, que por ahí el austríaco o alemán, no sé, me persigue, no recuerdo los nombres, pero realmente hay mucha gente, mucha gente muy talentosa, que canta muy bien, y hay gente que por ahí está afuera y uno va y concurre a ciertos lugares y se encuentra con la sorpresa, realmente, de gente que es Fer Zapata, por ejemplo, que está tocando en el grupo Climatizar, y así hay un montón de... Van surgiendo. Van surgiendo. Nosotros hablábamos con Julián antes del trabajo de la batería, de ir consolidando un trabajo, y quiero preguntarte, José, si el tema de la armonía es uno de los rubros o uno de los aspectos más difíciles de solidificar dentro de una institución y lograr que perdure en el tiempo ese conjunto. Claro, el problema no es armarlo y conformarlo, sino justamente eso es lo que decís, que perdure en el tiempo. Nosotros estábamos acostumbrados ya a una hegemonía musical. Claro, ahora hay que cambiar todo. Tenemos Sergio, Alejandro Rodríguez y Ulises también, que se inició prácticamente con nosotros. Y bueno, y hoy Maxi Díaz también que estuvo y ahora está en la batería, por ejemplo, tocando el timbal. No cuesta buscar las voces y consolidar, porque talento te atiende. Inclusive, te digo más, el único que no es profesional de la música ahí, soy yo que soy un cargador que siempre... O sea, durante el año yo no me dedico a la música. Pero por eso te digo solidificar y con el paso los años... Y ellos son todos profesionales de la música y viven aquí. Les Acuña tiene su banda, Marquitos Vollmer tiene su banda, Juanca tenía su banda, y bueno, y por ahí Pablito Barrios, que nos juntamos dos o tres veces al mes y hacemos lo que nos gusta, el chamamé y el folclore, por ejemplo. Pero lo bueno por ahí de que pase esto no les hace por ahí... Porque si está todo tan lindo, tan homogéneo, uno se va chanchando a veces. También. Y estos cambios hacen que uno por ahí... También fue un reto esta vuelta. Claro, en este caso, ¿no? Algo nuevo. Fue un reto para mí nuevamente que ya me sentía demasiado cómodo con el trabajo que yo más o menos delegaba siempre en Juanca y en Aquiles, que eran mis pilares. Ahora lo tengo que delegar en Aquiles, Marquitos y Fede, que son los más. Y nosotros con Ramón a acompañar ese trabajo para consolidarlo y homogenizarlo y que quede firme. Porque son el futuro. Sí. Son el futuro de Carumbé también y se va a prolongar en un tiempo. Nosotros ya tenemos que empezar a hacer el retiro de Pacífico. Eso, no, no, nunca, no. No digo retirarme de todo. Yo le quiero hacer una pregunta a los dos, porque recién me predecía un oyente que les pregunte, es si ustedes consideran que deberían volver los concursos de Escuela de Sandman en el anfiteatro. Los dos, la respuesta de los dos. Mirá, yo creo que era uno de los aditamentos que tenía nuestro carnaval muy interesante. Lo que pasa es que se dejó, creo, por el gran gasto que sucedía. Claro, sí, 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 sí. Y también, en una época, una noche de Escuela de Samba suponía para los jurados más que las cuatro noches de desfile. Claro. Entonces, medio que, creo que por ahí, no sé vos, ¿qué te parece, Julián? No. No, el tema del concurso de Escuela de Samba, sí, sería como un condimento más, ¿no es cierto?, para... Para ustedes, claro. Y más preparación, ¿no es cierto?, para nosotros. Pero sí, pero si vuelve para sumar... Claro. O sea, porque ya creo que los últimos años justamente se lo termina sacando porque ya era más un dolor de cabeza para las comparsas, para el ente organizador que realmente para... Que para el disfrute. Para el disfrute. No, era un show maravilloso. Por ahí en formato de show y no de concurso, también podría pensar de ese lado. Pero ahí es donde se veía el trabajo de todo el año de las baterías. Claro, bueno. Porque cada uno mostraba sus paradas, sus bozas, coreografías. Que por ahí dentro del zambódromo no lo podés hacer porque vas en un desfile. Y me imagino lo que sería hoy en día con todo el despliegue de lo que son las madrinas de batería. Claro. Con todo lo que... Bueno, atente entonces a la gente de la comisión de carnaval. Andan por ahí. Andan por ahí, justamente. Se van bien, se van bien. Ya vamos a estar con ellos. Y bueno, y para ir finalizando, una última pregunta. Tantos años de carnaval, ¿no? ¿Uno cree que llega a la avenida 100% todo bien? También, durante las noches de carnavales, ¿siempre te ha pasado así algún imprevisto que vos decís, pocha, o algo que te haya acordado, que te acuerdes hasta el día de hoy, que si bien lo resolviste, pero para vos es un tema con tu perfección, digamos? No sé, ¿se te rompió un instrumento o en el medio de la avenida se le cayó, no sé, el traje a uno de los chicos o no sé, algo que te haya pasado así? No, siempre tomamos los... ¿Los recaudos? Los recaudos necesarios. A mí no me pasó. Hay una anécdota con Noelia, a ella sí le pasó algo terrible, que fue que se olvidó una parte del traje. ¡Oh! Y bueno, después... ¿Qué momento? Sí, sí. Algún día que te he dicho... A mí no me pasa ese. ¿Qué lo cuente? ¿Qué lo cuente? Es muy graciosa la anécdota. Chicos, tengo muchos mensajes, algunos los vamos a ir leyendo porque, bueno, después dicen, che, pasamos los mensajes, ustedes nos leen. Bien, hola gente, dice, bueno, felicitaciones por el programa, realmente muy lindo, divertido y obviamente con figuras de nuestro carnaval para no envidiar a los demás. Bueno, saludos al grande Chule, a José Longui, un gran cantautor de nuestro carnaval. Bueno, otro saludo para Chule, mi gran director. ¿Tenés muchos...? Sí, acá tengo otro mensaje. Sí, acá tengo otro mensaje. ¿Chule? Sí, muchos. Claro. Sí, acá dice, bueno, soy... ¿Cómo estás con las redes sociales? No, no, no. No le gusta, no le gusta. Poco y nada. Acá dice, soy un integrante de la batería de Carumbé desde la década del 60 hasta 1986. Fui tercer director de batería los últimos cuatro años. Hoy, que cambió totalmente el ritmo, me encanta el trabajo de Julián con la batería, el grupo de armonía con José y la comisión de Carumbé al frente de Federico. Ah, realmente... ¿Quién será? ¿Quién será? A ver. Interante la batería de Carumbé desde la década del 60 hasta 1986. Fue cambiando el samba. Lo que yo quería contar con respecto a la pregunta que había hecho es que muchas veces en el transcurso de los desfiles se suscita un inconveniente. Por supuesto. Y sí. En el problema. En el momento. Yo me acuerdo como presidente de Carumbé. La última noche de Carnaval se larga una lluvia torrencial cuando estábamos todos formados para salir y la gente se va de bandada porque era una lluvia que nos llegaba casi a la rodilla, al tobillo, el agua que corría en el zampódromo. Y ahí yo resuelvo, agarro el micrófono y empiezo a rengar a la gente y la gente se vuelve. Y todo tapado con mesa, silla, realmente para mí fue el desfile más apoteótico de Carumbé, el que mejor recuerdo, pero que también nos costó el campeonato. Porque esa cuarta noche nos dieron para que tengamos y hasta la tercera noche en el escrutinio íbamos ganando el Carnaval. La cuarta, pero para vos fue buenísimo. Bueno, me toca hacerle la última pregunta. Me tienen que hablar lo bueno y lo malo, Julián y José, de la comisión de Carnaval actual. Lo bueno que tienen que rescatar ahora, bueno, todavía no estamos desfilando, pero bueno, seguramente que siempre, todos los años uno saca lo bueno y lo malo de cada Carnaval. O lo que para mejorar, para ustedes, ¿qué sería para mejorar? Yo creo, principalmente, que deberíamos aumentar el espacio de desfile 50 metros. El espacio que se quitó de la concentración. Poner más localidades. Ya era de desfile. En la actualidad son 400 metros, ¿no? No, no. 350, 360. 8.000 personas. 370. 370. Porque yo creo que mucha gente tenemos... Quedó afuera. Hay mucha gente del interior y de otras provincias, inclusive de acá a Uruguayana, que se interesan cada vez más en nuestro Carnaval. Más localidades, entonces. Y realmente, por el boca a boca se va corriendo y saben que el Carnaval de Paso de los Libres es un show maravilloso, digno de verse. Perfecto. Yo creo que para mayor capacidad del zambódromo, vender las entradas con anticipación y otra cosa. Yo creo que lo que habría que corregir, que ahora vi que se hizo en estos días, fue la presentación del lanzamiento del Carnaval de Libres en Uruguayana. Sí. Ahí tenemos enfrente casi 200.000 potenciales personas que gustan del Carnaval. O sea, que vos puedas captar el uno por mil, sería casi 2.000 personas por noche, que tendría que darle una ubicación adecuada, porque a ellos no les gusta jugar con... Sí, sí, sí. Y un lugar adecuado también como para que sus bienes, como sus autos, queden bien resguardados también. O sea, y tratar de atraer a esa gente. Nosotros, la mayoría de las confarsas de Libres, nutrimos el Carnaval de Uruguayana. Sí, correcto. Sí, sí, sí. O sea, que podríamos hacer lo mismo también ya que ellos no están desfilando. O sea, son cositas... Para mí, no tengo ninguna queja contra ellos. Sí, sí. O sea, no tengo ni con el sonido. Nada, todo. Estoy ahí... Bueno, algo para mejorar entonces serían las localidades. Las localidades y atraer más... Más público. Más público. Enfrente sobre todo de gente que le gusta el Carnaval. Julián. Julián. Yo adhiero a lo de José y me parece algo, lo bueno, lo que siempre por ahí se reclamaba era que siempre el ente organizador, bueno, en este caso la municipalidad, ya que lo viene haciendo hace años, siempre se atrasaba con el tema de la organización, con las comparsas. Yo creo que eso se fue mejorando. Sí. Sí, sí, ahora la municipalidad llama más temprano a las comparsas para empezar a organizar el Carnaval. Sí, sí, este año ya en junio fue. Sí, eso me... ¿Te gusta mucho? Claro, para las comparsas eso es... Chicos, y Julián, a vos te toca más que nada, ¿no? Este año van a tener el tan deseado y pedido que se va a agrandar el recubo. El recubo, sí, 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 se va a agrandar el recubo. Mejor para todos. Para la ubicación de la escuela de samba dentro del recubo, poder entrar así a lo largo es lo ideal. Chicos, soy Cacho Colunga. Mirá. Ese era el director de batería. Ahí está. Cacho de batería y director de batería del Mercedes también. También. Le mandamos un beso enorme. No me acuerdo si es Purahey, Purahey por A, ¿no? Purahey por A, sí. Mirá vos. Qué grande chule, dice, un gran saludo sin duda al número uno del Carnaval de Paso de los Libres y la Zona. Bueno, saludo para José, dice que más allá, ustedes saben que el señor José Longhi no le cobra nada a Carumbé ni a una institución en su gran labor que hace por el Carnaval. ¿Es verdad esto, José? Mirá, realmente voy a cumplir 35 años juntos. Hace dos años atrás me ofrecieron que me iban a pagar porque me decían. Nunca había pedido nada. La primera vez que canté Curoto en su momento, yo lo único que le había pedido es que algún carumbesero me prestara 15 días en cualquier playa. Ahora pide Miami. No, no, pero... Bueno, y desde esa época nunca más cobré hasta hace dos años atrás. Me llama Juanjo, que era el encargado, el director del Grupo Harmonía, me dice, mirá, José, ¿cuánto me lo pedís? Yo no le pido, no le pongo precio. Le digo, denme ustedes el precio. La que quieren pagarme, bueno. Bien. Bienvenido sea. Bueno, está, bien, bien, bien. Pero bien, bueno, estos son gente que hace el Carnaval. Algo a Carumbé, digamos, al contrario. Lo hace por pasión. Para mí Carumbé es mi vida, me queda en la tierra, es mi segundo hogar y ya hace tantos años ahora... Bueno, y no se olviden que hoy a partir de las 22 horas se abren los portones del Club Carumbé para esta gran coronación. ¿Qué? Ay, no compré las entradas. No, bueno, tenemos nosotros una mesa para sortear enseguida, así que estar atentos por ahí. Y volviendo a esto, bueno, va hasta las 4 de la mañana, porque mucha gente no lo sabe, no es por la comisión que decide cortar a las 4, sino que es un trato que tiene con la vecindad del Chavo, con los vecinos del Club, que llegan, bueno, pueden hacer lo que quieran hasta las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana se tiene que cortar todo. Se terminó todo. Bueno, muchísimas gracias a los dos, nos quedaríamos todo el programa con ustedes, pero tenemos invitados que nos están esperando. Sí, hay una legión de invitados. Sí, así que... No, los agradecidos somos nosotros realmente, siempre nos agrada venir a conversar con ustedes también, los felicitamos por el programa, que realmente lleva todas las vicisitudes de nuestro carnaval, y bueno, y que la gente seguramente está pegada ahí a la radio. Mirá, quedaron un montón de preguntas. Muchos mensajes. Muchos mensajes. Si vos vas a trabajar en otro carnaval, si vas a cantar a la cruz... No. No, tampoco. Ahora, el 13, me pidieron que vaya, porque yo grabé, me pidieron como favor que ir a más, no como favor, me querían pagar y yo cada vez que he visto ese... Yo voy a ser representante de José. Claro. Me reciben con los brazos abiertos, una legión de amigos todos carnavaleros, que están parando algunos en casa en este momento, los traje de allá, y bueno, entonces ya, mirá, lo único que te cobra, hacer un asado para estar... Bien, ahí está. Estudiamos y pasamos bien. Bueno, y me pidieron, si puedo, que tengo que ver también el problema que tuve ahora, de resolverlo, si se resuelve, que ahora el 13 vaya a cantar la primera noche para Zapoyete. Creo que Juanca va a estar en la competencia académica. Mirá vos, ahí está, el carnaval de libres. Con Juanca hicimos el samba de académicos. Yo con Ponchi grabé el samba de Zapoyete, pero poniendo mi voz nomás. Va a estar de otro lado. Ya vino todo hecho, era poner mi voz y los gritos. Julián, ¿y a vos te quieren llevar de alguna otra batería? A todos lados. Tuviste varias veces, ¿no, Juli? Sí, ¿no? Tranquilo por ahora. Pero si te invitan a ir a... ¿No? No, no, tranquilo por ahora acá en Carumbé. Estamos más que bien, con mucha responsabilidad enfocado a lo que se viene. Y más hoy que tiene... Nos vemos entre un par de horas. Gracias, gracias por venir. Gracias. No falte, no falte, porque realmente será una fiesta maravillosa e inolvidable. Bueno. Carumbé los tiene acostumbrados a eso y usted sabe que no falle. Miráos, ¿eh? Bueno, ahí está. Señoras, señores, seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Vamos. Bueno, muchas gracias.